Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Me enloquece mi sonrisa, me enloquece tu mirada Y de mí no queda nada, me querido como hielo al sol Cuando vamos a algún lado lo que elijo yo Porque hoy mi chico quiere ser contigo Vigo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robot Me bailando en tu carita que me gusta Que me gusta y me robó mi corazón Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me enloquece tu sonrisa, me enloquece tu mirada Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robot Pero hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y me robó mi corazón